Que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de empezar el beso Yo nací en este país, de niños pobres y almidón Ennebado con los mismos que se nos llevaron Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón Llenos de corante y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegrías y dolor Con gente linda y con canarias que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar Que no le pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací aquí Yo nací en este país que a veces me echa para atrás A veces me resigno, a veces me quiero escapar Yo nací en este país que a veces me he ido a caminar Aquí te conocí y aquí me enamoré de ti Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón Llenos de corante y de ternura Ustedes Llenos de corante y de ternura y de ternura y de ternura Yo nací aquí 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 Yo nací aquí